¿Qué fue? ¡Gafa! Iniciando sesión Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo Aquí está Aquí está Aquí llegó La compañía de los noque Noque, 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 noque Hasta el piso, hasta el piso Hasta el piso así, ayúdame Hasta el piso, hasta el piso Hasta el piso así, ayúdame Yo me quiero un mato Y tampoco un carro Yo probé ese burro y me quedó gustando Yo me quiero un mato Y tampoco un carro Yo probé ese burro y me quedó gustando Vamos a dar Vamos a dar El, 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 el El sonido paralisiado Bájame la maldita mandira si no te voy a hacer tu lío ¿Qué mismo que fue? Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Y la cosa suena Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Bien-Bien-Bien Scooby-Doo BAM, 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 B Y la cosa suena ra, ra, y la cosa suena ra, ra, y la cosa suena ra, ra, ra ¡Scoid boom! Yeah boom 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 boom, Baa, Raa, 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 Raa Es de la joda. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Que lo que me he mandado, la French y la Fraud. Tan hoquita pa' mi, mira que esto pasao. Parece una mentira, pero está aclarado. Que soy el chamatito que tiene al tumbao. Mami, pónteme ahí. Pónteme, pónteme, pónteme ahí. Ay, mami, pónteme ahí. Pareciendo modelo chimo, pero de película. Una Messi ya está segura, te me sigan enterro. Tú sabes que tengo el estilo y toda la rítmica. Yo ando con el negro fino, ropendo la pista más. La French, la comercial, ni la Fraud. Es la personal. La French, la comercial, ni la Fraud. Es la personal. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Yo tengo una French, una French, una Fraud. Yo tengo una French, una French, una Fraud. ella son la que paga, ella son la que paga. Ese es un dilema, los oigo en cualquier dalmin con problema. La osa tira para tanto, oye mi nena. Damos pasos hacia adelante, por arriba, por abajo, mira que yo voy a darte. Ponte ya, ponte ya, ponte, ponte que ponte ya, ponte ya. Dale mamá, sube, baja, esta noche con las frutas me voy a rumbear. Dale mamá, sube, baja, te peco los freches y yo me voy a besar. Yo tengo una frutita, una frutita, una frau. Yo tengo una frutita, una frutita, una frau. Yo tengo una frutita, una frutita, una frau. Ella son la que paga, ella son la que paga. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie, una Fraga. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie, una Fraga. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie, una Fraga. Ellas son las que Fotos, ellas son las que Fotos. Vuelve, volve, y yo no sé qué hacer. Ella quiere placer, placer. Hasta el amanecer. Ahora, one, two, three, my girl, my guy, yo te voy a poner, eh, eh, contra la pared, eh, eh, contra la pared. Mami, ponte ahí. Pónteme, pónteme. Ponte ahí. Ay, mami, ponte ahí. Pónteme, 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 pónteme ahí. Pareciendo modelo chimo pero de película Una mexicanza segura te me siguen en Instagram Tu sabes que tengo el estilo y toda la dinica Yo ando con el negro fino ropendo la pista más La French y la comercial y la frau es la personal Yo tengo una French y una French y una frau Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o, pa'o Yo tengo una French y una French y una frau Yo tengo una French y una French y una frau Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o Producciones Star Music, Producciones Malena Ven y disfruta una noche inolvidable con DJ Javier La Diferencia Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes Y el cuerpo ya lo sabe, me voy para la rumba, me voy para la calle Eh, eh, me voy para la calle, eh, eh, me voy para la calle Vamos a cagar un plan plan, llegaron los que saben como Superman Agárrense la mano, gozo y no se van, el bajo que reviente tu pecho, plan plan Dile a tu Mario que no te esperes, esta noche que te rumbe de placeres Que te vaya a pasar casi que no se desespere, la noche se prenda pa' hacer lo que tú quieres Un deporte mal tú sabes que sí, como el luna llena y tú eres para mí Yo me pongo así como si te gusta a ti, que te controla cuando llego ahí Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe, me voy para la rumba, me voy para la calle Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe, me voy para la rumba, me voy para la calle Hey, hey, 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 me voy para la calle Me voy para la calle Ya me voy para la calle Bum, bum, bum. Y vete a la móvil grabenla que aguanta Zoom. Si vayas en erituro a tú lo haces, bim, bum, bam, bum, bum, te ocu tun, nunca tú, cum. Man, bampilador. Bampila, machaca, machaca. Man, bampila, tú eres una peñaca. Man, bampila, que me caiga hasta la maca. Le paso por el lado y no me graba ni la placa. Man, bampila. Man, bampila, que me caiga hasta la maca. Man, bampila, te landas por el lado y no me graba ni la placa. Man, bampila. Man, bampila, muabama, from meida , mbampila. Explotando duro el fin de semana Llegó la paramusical, la bomba atómica La cara negra, pelo malo pero protagónica La mujer tuya noche y yo te la mandé agónica Porque le eches el polvo con mi yema supersónica Ustedes están hablando de carro y de apartamento Yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento Por tu gente lo lamento, sorry Deja tus cuentos que los carros que tú tienes Todos son de salvamento Yo tengo el efectivo y los defensivos Me respetan donde llego y me respetan donde vivo Tú eres mala energía, sin flow, porquería Tú puedes llegar en Bugatti y brillo más que tú en un Kia Porque unión con trigo representa hipotresía Lo que tú tienes es deuda, déjate más bladería La calle no conoce tu verbo, tu medicina Todos saben bro que tu palabra es más de Inchina Y si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo cree Y si tú me ves, tú sabes que soy papá Y ustedes me quité, metí un tiro de ti como lo ve Limonada, coco Mami confiesa de que te rompí tu toco Y limonada, coco Contigo no, pero conmigo tan solo Si tú me ves, los millones que yo tengo no lo cree Y si tú me ves, hey, tú sabes que soy papá Y la leche te le eché En tu boca fue como lo ve Y si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo cree Y si tú me ves, tú sabes que soy papá Y ustedes me quité, metí un tiro de ti como lo ve Limonada, coco Mami confiesa de que te rompí tu toco Y limonada, coco Contigo no, pero conmigo tan solo G-I-G-I-G-I me gustan tu Jordan G-I-I-I-I-I-I La insuperable La mami del sueño Papi cálzame Papi cálzame Papi cálzame Porque me gustan tu Jordan Papi cálzame Papi cálzame Papi cálzame Porque me gustan tu Jordan Te voy a comprar unos Jordan, pa' que los envidiosos se quíguen Papi, me gustan tus Jordan, y yo quiero que tú me lo pongas A mi marido no le pare bola, tú eres mi chulo que tiene la moña Cálsame papi, ponme mi Jordan, ay, ponme mi Jordan Y yo quiero que tú me lo pongas, 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 pongas mi Jordan Papi cálseme papi cálseme papi cálseme, porque me gustan tus Jordan Papi cálseme papi cálseme papi cálseme porque me gustan tus Jordan Te voy a comprar uno Jordan, pa' que lo envidioso sé. Hay un saco de palomos que están de culao' Haciéndote pa' que te dije que estás ligao' Tómbame ese coro, túmba ese pediente Llegó tu marido forrado de billetes Yo te compro tu Jordan y tu cartera Gucci, Louis Vuitton, Carolina Herrera Pa' que el demagogo de envidia se muera Pa' que sepa que yo soy tu papi y que tengo la merma Toma, 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 toma Toma mi Jordan, toma, 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 toma Toma mi Jordan, toma, 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 toma Toma mi Jordan, toma, 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 toma Toma mi Jordan, papi, cálzame, papi, cálzame, papi, cálzame, papi, cálzame, porque me gustan tu Jordan Papi, cálzame, papi, cálzame, papi, cálzame, papi, cálzame, porque me gustan tu Jordan Te voy a comprar unos Jordans, pa' que los envidiosos se quille Escuchas, el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Bahamas Night, el sonido paradisiaco Yo lo que estoy viendo es una doña, que esta becha de verde Tiene la cara alojada, con un bolo de traño, con cara de rebelde Am, 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 boy ¡Suscríbete al canal! Estoy oficial de la sosua, vengo regalando queso, las mujeres a mí me llaman para que me le coma eso, no me importa que el salado yo le pruebo su aderezo y la mija a mí me dice, ¡Mira, ya te me da prendo! Mentinga, esta noche te estoy de una niña, yo no te tengo pena pero si te tengo de una niña, mentinga, esta noche te estoy de una niña, yo no te tengo pena pero si te tengo de una. Toma 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 Tom Ay con estas calores que están haciendo me van a ganar de jugarme aquí mismo Tengo calocha, calor en la top Tengo calocha, calor en la top Como si estuviéramos debajo de tu colcha Calo en el top, calor en el top Echale el precón qué es esa concha Quién lo que tiene te pasó la broncha Mi pantalón ya se me de esa broncha Y se ta quieres salir la panocha Tengo calocha, que es eso? Calo en la top Tengo calocha, calor en la top Como si estuviéramos debajo de tu colcha Esta caliente, llego el verano Vamos a coger el sol desde temprano Estoy más hincha que un italiano Vamos a quemarnos como un africano Calor en el show, calor en el show Calor en el show, calor en el show Calor en el show, calor en el show Calor en el show, 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 show Tengo calor, calor en la show Tengo calor, calor en la show Como si estuviéramos debajo de tu bolsa Sóplamela, sóplamela Sóplame, dóplame, dóplamela La tengo suda, la tengo suda Sóplame, dóplame, dóplamela Cómo ve la cumpleaños Ella quiere que la sople Sota cuatro panos y termine a cogiendo esto La encuentro tú mismo, sí, jo, pa' la orilla La piscina, con este color Eso de gente como mantequilla Sóplamela, cómo ve la cumpleaños 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 Tengo calor, calor en el show Tengo calor, calor en el show Como si estuviéramos debajo de tu bolsa Tengo calor, calor en el show Como si estuviéramos debajo de tu bolsa ¡Ay, mi madre! Ahora sí comenzó el perreo Ahora sí comenzó el perreo Mmm, soy enferma Mmm, mmm, soy enferma Doctor ¿Qué tú quieres? Mmm, mmm, quiero esperma Mmm, mmm, soy enferma Mmm, mmm, soy enferma Doctor ¿Qué tú quieres? Mmm, mmm, quiero esperma Bienvenida a mi consultorio Aquí en Nualce es obligatorio Sácate pa' afuera tu esposo o tu novio Que voy a inyectarte en el laboratorio Inyectame, inyectame, inyectame Pero dóblate, dóblate, dóblate Pero cúrame, cúrame, cúrame Cúrame medicina, trágate, trágate, trágate Mmm, mmm, soy enferma Mmm, mmm, soy enferma Doctor ¿Qué tú quieres? Mmm, mmm, quiero esperma Mmm, mmm, soy enferma Mmm, mmm, soy enferma Doctor ¿Qué tú quieres? Mmm, mmm, quiero esperma Dime, si tú quieres que yo sea tu hija con los ojos Pa' quitándote la jopa que tu doctor ya llegó Te traje una guilepa que te afeite los pelos Yo sé que tú quieres que te dé una dosis de huevo Una dosis de huevo Una dosis de huevo Que tú quieras, que tú quieras Una dosis de huevo Una dosis de huevo Una dosis de huevo Que tú quieras, que tú quieras Una dosis de huevo Inyectame, inyectame, inyectame Pero dóblate, dóblate, dóblate Pero cúrame, cúrame, cúrame La medicina, trágate, trágate, trágate Mmm, mmm, inyectame, inyectame, inyectame Pero dóblate, dóblate, dóblate Pero cúrame, cúrame, cúrame La medicina trágate, trágate, trágate Mm-mm, soy enferma Mm-mm, soy enferma Doctor, ¿qué tú quieres? Mm-mm, quiero esperma Mm-mm, soy enferma Mm-mm, soy enferma Doctor, ¿qué tú quieres? Mm-mm, quiero esperma Una dosis de huevo Una dosis de huevo Una dosis de huevo Yo dosis de huevo Carta curiosidad Mato al ratón Y cuando yo quise entrar me fui con que La curiosidad mató al ratón Y cuando yo quise entrar me fui con que La cueva de los indios 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 La cueva de los indios, la cueva de los indios A esta tipa le cago una vaina, pero una vaina, vaina La cueva de los indios, yo le doy, le doy, se la paso a otro y otro le sigamos La cueva de los indios, hay que hacer La cueva de los indios, la cueva de los indios Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería La vecindica está bien fina, mírala como camina Yo la invito para que ella se me suba a la tarima Para que todos la vean bailar y le digan vecina está bien fina Cómo se mueve y cómo se menea, ese nombre tuyo es de una reina Y cómo se mueve y cómo se menea, ese nombre tuyo es de una reina Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería La vecindica está bien fina y está acoturada Con la boca de pata, la agrega poco a poco y le mete una nogada Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería Yo tengo una vecina y ella está bien fina Y cuando estamos solos hacemos grosería Somos los que resaltamos nuestro estado Somos únicos Somos originales Bahamas Night Bahamas Night Un sonido paradisíaco A Singar A Singar A Singar A Singar A Singar Rolling, rolling, rolling con mi roleta Cayéndole a tu un culo y una teta Un combo millonario Pero cuidado que no cogemos esa La presta la tengo con tu chuleta Weepa Permiso que ya llegaron los rangos Perdón a todos los que estaban sonando Los otros días me paro un palomito divariando Vale a mi jeba tú le estás dando Sí Pila de mañez con mi bolsuaje Y tú eres el único que no lo sabe Rompiéndole el culo a tu jeba como Cesar Chávez Y con el mío la dejo grave A Singar A Singar A Singar Si yo fuera presidente en la mano tuviera un puro Le caemos a coñazo a Diosdado Y metemos preso a Maduro Todo el mundo bebiendo en la calle Ya están presos todos los socialistas Que salga el pueblo a celebrar Que se jodan todos los chavistas Ta, ta, ta Que se jodan todos los chavistas Ta, ta Que se jodan todos los chavistas Ta, 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 ta Que se jodan todos los chavistas Ta, 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 ta Que se jodan todos los chavistas La vaina se puso arrecha, ya no se puede ni beber Cualquiera levanta sospecha, cualquiera te puede joder Y yo quedando mega recha, porque no fumo desde ayer La mujer también la tengo arrecha, porque no hay na' que comer Coño de tu madre maduro, coño de tu madre maduro Coño de tu madre maduro, maduro, coño de tu madre maduro Coño de tu madre maduro, coño de tu madre maduro Coño de tu madre maduro, maduro, coño de tu madre maduro Ta, ta, que se jodan todos los chavistas Ta, ta, que se jodan todos los chavistas Ta, ta, que se jodan todos los chavistas Ta, 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 que se jodan todos los chavistas Ta, 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 que se jodan todos los chavistas A ver, arte, el arte, pegando más duro que el hambre DJ Javier Y con la casa, DJ Javier Y con la casa, se me pago Y los pateos, y los pateos En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me la estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me la estoy robando Ando, y tu mirada Cuando lo pongo en una goma Un bum 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 En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero me les voy por una loma Ellos me encarzaron pero yo les dije toma Eran como siete y en las manos toma Toma, yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen lírico, me dicen la volante Se me pago Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando Ando controlando, ando Es un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Dime que lo que te esta pasando En la calle ando, ando controlando, ando En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Y tú miras Cuando lo pongo en una goma 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 Estamos sonados en toda la esquina Tengo un flow que se ve por encima No trates de fuerza que te doy con la campesina Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima Que usted no quiera tiene que escucharme en su bocina Me quita la gorra y me puso un pañuelo blanco Me incomiendo a Dios porque yo no creo en lo santo Por eso en la tarima cuando fui yo no me tranco Y si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco Y si me puse muy grande el culo Matica y traga Que no eres tú quien me lo paga Que cual es el año de mi maquinón Matica y traga Que no eres tú quien me lo paga Se paga El barrio con mi cadernón Matica y traga No eres tú quien me lo paga Y si ando con mi titulón Matica y traga La bala tú no me la paga Con lo veo en las redes privadas rabiosas Y me ven en la calle y se ponen nerviosos Tan pendiente de si me busco de cuantas veces me vengo Le molesta sabes que todo lo que yo quiero ya lo tengo Yo eres tú quien me lo pongo Y como quieras yo siempre la pongo Se siente tu envidia Cuando logro lo que me propongo Tienen que soportarme Yo vine a quedarme Esto fue pa' que ustedes matiquen y traguen pedera Yo quiero que mames A los haters se les cae la baba Cuando ven que freno con la baba Un suaguer prendido que no se me apaga Hasta el alfa me dijo esta vaina talaba Matica y traga Matica y traga Soy como Tarzan en la selva Que se crió con los monos pero no confío Bailes saltan con una mierda Para el market tipo Gritarle abajo Champaña sonando como tirapó Dos cueros en el asiento trasero Mamándome el huevo y haciendo de todo Dicen que soy arrogante Después que me puse al doble con diamante Pero son unos ignorantes Que quieren verme rañando como antes Que se me puse muy grande el culo Matica y traga Que no eres tu quien me lo paga Que cual el año de mi maquinón Matica y traga Que no eres tu quien me lo paga Si pago al barrio con mi cadernón Matica y traga No eres tu quien me lo paga Piciando con mi titolón Matica y traga La bala tu no me la paga Hey Fantasy Mami, mami, flaky bien nalgua Que nadie me prende la sopa nante Pesa que yo Ella más pesa que yo Pesa, pesa, pesa que yo Pesa, pesa, pesa que yo Ella más pesa que yo Pesa, 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 pesa que yo Pesa, 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 pesa Ella más pesa que yo Dino el chapeo, las cuentas corren por mi meneo Si tú me retas pues yo te supero Mano en la rodilla y que empiece el duelo Dale rompe el suelo Rompe, rompe, rompe el suelo. Dale, rompe el suelo. Rompe, rompe, rompe el suelo. Acelero, papi, acelero. Rompe, rompelo, rompe, rompelo, rompe, rompelo. Dale, rompe el suelo. Rompe, rompelo, rompe, rompelo, rompe, rompelo. Dale, rompe el suelo. Esto se hizo pa' bailar. Agarra a tu novio si no se te va. Y de otro trago en la seca te da. Mira a tu amiga y comienza a gritarle. Pesa que yo, ella más pesa que yo. Yo, te ra, te ra, te ra que yo. Pesa que yo, ella más pesa que yo, yo. Pesa, 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 pesa que yo. Pesa, 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 pesa. Ella más pesa que yo, yo. Yo soy más perra que tú y yo lo acepto. Muchas de ellas quieren mi concepto. Fantasía y la clase aparte. Como dice son, yo tomo pa' que te hagas. Tengo cara de inocente, pero no juegues con mi mente. No me importa lo que diga la gente. Dos, tres veces me borra la mente. Rompe, rompelo, rompe, rompelo, rompe, rompelo. Me rompe el suelo. Rompe, rompelo, rompe, rompelo. Me rompe el suelo. Pesa que yo, ella más pesa que yo, yo. Pesa, pesa, pesa que yo. Pesa que yo, ella más pesa que yo, yo. Pesa, 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 pesa que yo. Pesa, 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 pesa. Ella más pesa que yo, yo. Aquí está Bahamas Night Al final pa' qué Le pagaste la licu y te pega cuerno con el candapé Al final pa' qué Está haciendo aparataje y no tiene ni pa' comer Al final pa' qué Tú comprendas con flow y en la calle andando a pie Al final pa' qué Y al final pa' qué Hay un liqueo Y al final Hay un liqueo Y al final Hay un liqueo Está fronteando sin poder Delante la gente te quiere crecer Va a forzar sin tener El que gata no habla aprende a correr El fronteo no es pa' guardar Tú y yo no somos iguales El pleito no sale En mi radar tu señal no me sale Hay un liqueo Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, BJ Javier Suave, BJ Javier Báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolás y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí pesta Cuéntate bien que te voy a pagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Déjate atrapar Por las mezclas de D.K. Javier La diferencia Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Tú quieres hookah Pásame lo 20 Tú quieres hookah Pásame lo 20 Tú quieres hookah Pásame lo 20 Si no Te voy a romper los dientes Tú quieres hookah Pásame lo 20 Tú quieres hookah Pásame lo 20 Tú quieres hookah Pásame lo 20 Te voy a romper los dientes Bahamas Night, el sonido maradisiaco Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, 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 tra Vamos a montarla Tra, 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 tra Vamos a montarla Pónteme de espalda Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Dile a ella que me lo ponga pa' Yo soy énfasis DJ Alexi produciendo Regatón latino y más el álbum Gracias.